TORNEO CLAUSURA 2019 La capital geotérmica de Centroamérica se tiñó de rojo y azul. El nido canario se volvió cubil tigrío porque Aguachapán es la casa del tigre para el clausura 2019. Esta es nuestra casa, realmente en todos lados el rojo tiene gente y pues no fue la excepción el día que jugamos acá, nos eliminamos y toda la cuestión, pues bien, aquí nos sentimos como en casa. ¿Y Firpo cómo lo ves? Porque saben con el tema del descenso no se reforzaron bien ellos, ¿cómo lo ves? ¡Hazme! 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 ¿Cuánto? ¿Quién guiamos? 3 a 0 vamos a ganar hoy. 2019 hace 10 años ya que no logra el campeonato Paz, hoy toca ¿no? ahora toca y esa es la esperanza que tenemos todos siempre y yo sé que primero Dios este año si vamos a ser campeón. Vamos a ganar la copia 18. ¿Ya es hora? Sí, pues sí, ya, ya, ya. Hoy vamos con todo. Y en la cancha todo listo para el juego y antes el recibimiento de la turba roja. Esta campaña va a ser muestra contigo, te alejaremos de corazón. Y en la cancha todo lo que digan, lo que digan los demás. Cada vez te quiero más, somos mi campeón, queremos la copa. Que la turba está loca y yo quiero verte campeón. Paz llegaba con peligro. Aunque no llegó la furia pampera, Firpo tuvo su representación en la popular. Así se siente alegría por el primer partido de la temporada. Hay que venir a apoyar por lo menos, o sea que el equipo saque el resultado por ustedes que vinieron. Claro, estamos siempre apoyándolo. ¿Solo ustedes de Firpenza en medio de todo el estadio? De corazón, de corazón, de te lo cuelta. De lo cuelta sería. Exacto, así es. ¿Cuánto van a quedar hoy? 2-1, gana Firpo. 2-1, ahorita van 0-0, minuto 10. Van bien, falta de 80 todavía. Falta de vía. Pues la verdad, problemas administrativos y muchas cosas más. Pero bueno, a uno como aficionado lo que le toca es apoyar. Y el sentimiento que ahora debe ser más fuerte. Así es, pues no pensamos abandonar el equipo. Lo cada uno lo visita y lo vamos a apoyar porque es ser Firpenza de corazón, creo que se lleva en la sangre. Y en la primera ola del partido en Sol General, se atravesó Dustin Corea. Y en el primer gol del torneo para los felinos, que ya lo vencían a Firpo. Y así nos íbamos al descanso. El Firpo anda en la calle y yo creo que al Fal le falta un delantero. Tiene que contratar un delantero, pero ahorita estamos bien, estamos bien. Hola Tuti, te queremos ver aquí en Sol General, porque solo para Sombra te vas bebé. Chévere, chévere, está de lo mejor. Pues la misión siempre es ganar y posicionarnos primero en la tabla. Este año es el del rojo. ¿Pero cuándo? ¿Este torneo, el siguiente? Este, todo este año es del rojo. Vamos por el bicampeonato. Si logra marcar un gol Firpo acá y usted es el único en medio de toda la gente de rojo. ¿Se grita el gol o no? Me toca solo ver y no celebrar. ¿Hacia adentro ese grito? Tranquilo, ahí solo es el corazón. ¿Solo así como? ¿O así un poquito para abajo? Solo levantar ahí la mano. Cuando hace el gol Firpo acá y justo le va a quedar aquí en la portería sur. ¿Qué estaría usted ahí con la mano? Solo levantarlo allí, a medio celebrarlo allí. Ojalá ver. Sí, ojalá ver qué tal. Y se le dio a los cinco aficionados de Firpo en el Solón. ¡Firpo! 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 Alonso Umaña Popo en el arco sur puso el empate para el tricolor. ¡Firpo! 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 Que se niega a bajar a segunda. Uno, iguales. Claro que sí, vamos a ganar. Un empate estaría bien, con que no lo metan otro. El cambio del colombiano es una buena opción para el equipo. ¿Qué le pareció el gol? ¡Firpo! ¿Qué le parece una vez más el fútbol aquí en Aguachapán? Pues estábamos viendo, esto es lo mejor que puede haber venido. Porque Aguachapán carece ahorita de un equipo en primera. Y creo que en la avenida de Juan para acá, bienvenido pues. Porque todos los funcionarios tenemos ahora que verlos. Umaña estuvo cerca de la remontada del Toro. Pero... Como neutral, ¿a quién le pones la ficha que se quede el partido? Yo pienso que fácil. Y bien le puso la ficha. Tony Rugamas con la testa lo puso en ventaja al Rojo, otra vez. Y en esta, Oscar Mengíbar salvó del tercero a Firpo. Y la individual de Víctor García. Firpo trató de empatar. Pero no pudo con el Tigre. Que se estrenó con victoria en el clausura 2019. Y el primer color en el clausura 2019 se lo lleva Club Deportivo Fast. Derrotó 2 a 1 a Luis Ángel Firpo que tiene mucho por mejorar. Se mantiene la distancia de 6 puntos contra Sonsonate en la lucha por el no descenso. Y el Tigre comienza bien este torneo en busca de llegar a la final. Y que este sea el año bueno para el Rojo. Así que nos despedimos en la cámara aérea. Elías Girón del Chele. En la del color estuvo Isaías Hilario. El grupo y su servidor Milton de Aparicio. Nos encontramos en una próxima ocasión en el color en marcador final.